Retirada de última hora, Maipreta, no corre Maipreta, se la llevan, se dio la partida en la tercera válida para el juego de 5 y 6 está Conchita Danza rezagando un poco, está quedándose en el último lugar, viene por la parte central la lleva Maddie Royale junto con la lleva Mifuen, por la parte de afuera en el tercero está tan cerca la lleva Wondo recuperándose, viene también con la lleva Caramía y la lleva Valle del Mar que se coloca fuerte por dentro en pelea para el tercer lugar, luego está tratando de lanzar la lleva Lombardía Paparrenata corre en el penúltimo lugar y Conchita Danza cierra aproximadamente a 12 cuerpos de la punta dominándoles la competencia, Maipreta, Maipreta, Maipreta en la delantera, Kaya Wondo por dentro corre en el segundo, está bien colocada en el tercero, Mifuen que carga fuerte por la parte de afuera mientras que Valle del Mar corre ahora en el cuarto y en el quinto puede lanzar Caramía por dentro pero también la lleva Lombardía cuando se aproximan ya a la última curva siempre dominando la lleva Maddie Royale en la delantera cuando entran ya a la recta final, en plena recta trae ventaja y está dominando la carrera ahora Caramía Wondo por dentro, está cerca del segundo y Mifuen que busca ahora por la parte de afuera, Mifuen ensaya atropellada contra la puntera dominando por la parte, este lleva viene Mifuen fuerte contra la lleva Maddie Royale Moni Royale en la delantera, insiste Mifuen por la parte de afuera Moni Royale dominando Mifuen, insiste por la parte de afuera Moni Royale en la punta, Mifuen por la parte de afuera ¡Pasa el ganado! La lleva Mifuen sobre la propia raya y un final bastante cerrado pero estimamos en la apreciación final que esta yegua va a ganar la carrera así que mis amigos, un final electrizante en esta tercera válida para el...